pero bueno pero bueno pero bueno que ha pasado acá estamos en un nuevo vídeo en donde vamos a mostrar algunos mapas de minecraft en la 1.19 así que si están preparados están preparadas vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy vamos a comenzar con un mapa muy especial este mapa es un mapa de una isla en medio del mar en donde vas a poder recorrerla y en encontrar los diferentes tesoros que en esta alberga este mapa nos va a dar un pequeño barco de inicio en el cual vamos a poder obtener algunos recursos importantes para poder avanzar en nuestra aventura y esto no termina ahí porque si vamos por debajo del agua y seguimos y seguimos vamos a poder encontrar diferentes estructuras en donde vamos a encontrar tesoros barcos hundidos y hasta dungeons amigo mío este mapa incita a la exploración ya que si nosotros logramos explorar vamos a poder obtener botines muy pero que muy buenos que van a ayudar a que nuestro survival sea muy pero que muy bueno este mapa está disponible para la versión 1.19 y te aseguro que te va a dar horas y horas de diversión puesto que hay muchas islas dispersas por el mapa el siguiente mapa su mapa bastante especial por la cantidad de contenido que tiene la verdad que cuando yo lo vi me pareció espectacular este mapa consta de muchas islas las cuales no son pequeñas en tamaño y estas islas son especiales por la cantidad de estructuras e historias que tienen puestas vamos a encontrar desde diferentes aldeas los cuales van a tener sus aldeanos y npcs por esto vamos a poder tradear vamos a poder comerciar y vamos a poder recorrer desde biomas de hielo con sus respectivas aldeas hasta incluso los bien más más complicados de encontrar como biomas de nether con su respectivo portal y hasta podremos ir a matar al dragón el cual este es el final del juego y para poder lograrlo vamos a tener que pasar por todas las islas pero no se queda corto ya que en los diferentes idiomas vamos a poder encontrar diferentes estructuras a modo de edad shows las cuales van a hacer que este mapa tenga un extra de dificultad y vamos a poder encontrar estructuras espectaculares con sus respectivos jefes cuales van a hacer que nuestra aventura sea una aventura extraordinaria y el último mapa es un mapa muy especial puesto que en este mapa vamos a comenzar solamente en un pequeño cubo en un pequeño cuadradito en el cual para poder salir de esto vamos a tener que ir cumpliendo los diferentes retos que hay micrón por ejemplo hacer una mesa de crafteo nos da un reto conseguir piedra nos da otro reto y mientras más vayamos avanzando con los retos de micrón van y la más grande se va a ser nuestro cubo es importante aclarar que al principio vamos a estar muy limitados pero que mientras más vayamos creciendo más el mapa nos va a ir recompensando dando los diferentes cofres y diferentes recompensas ya sea el reto más simple desde matar a un mod hasta el reto más complicado de hacernos fue una derita este mapa es especial para los que buscan un reto así que espero que haya disfrutado de este vídeo y si es suscribas a este canal que lo compartas con tus amiguitos tus amiguitas y con toda la gente que lo quieras compartir que nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo en el próximo directo o la próxima vez que nos veamos adiós y y y y y y y